El perro sigue con el conejo Mierda el tren Yo tenía que bajar de ahí arriba El perro sigue con el conejo No se oye ahora En la puta El perro sigue con el conejo Y lo que he cortado Que he tenido que bajar desde ahí Hasta aquí está el camino